Muy buenas señoras y señores, estamos en el Uncharted. ¿En qué Uncharted estamos? En el 2, en el 2, sí, en el 2, en el 2. Buena emboscada padre aquí, pero no creo que pasemos ni de aquí, porque yo que sé, esta parte es bastante dura. ¿Y acta? Madre mía, he rápido matado a ese, ¿no? Estamos en el interior del edificio este, en busca de nuestro amado Shaffer. Hola, muerto. Me van a matar 400 millones de veces aquí, ¿vale? Pero bueno, no lo tengamos en cuenta, porque es algo que se sabe que va a ocurrir, hostia, exacto, por cosas como esa. Que ahora hay arriba, hijoputa ese. Ay, coño, eres tú Elena, hostia. Ya nos ocuparemos de eso. Vale, ven, ven, ven. O no vengas. Uy. No estás muerto todavía, ¿no? Te veo moverte un poco, así. Ah, sí, es vivo. Estoy gastando balas como un escosido aquí. ¿Dónde los hernadas, qué? Míralo. Sal, sal, sal. ¡Fuera! ¡Ah, qué pena, tío! No, jajaja, nada, ya. Era el último ya, tío. ¡Ah, qué pena, tío! Era el último. Hasta... Si no lo hago en el primer... Intento, en la primera tentativa ya... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Volvídate, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena, en serio, eh! No, llevaba nada mal. ¡Qué pena, en serio! Hostia, el de las copetas, ¿verdad? ¿Este siempre viene por aquí? Mierda, el de las copas. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Granada! ¿Vamos? ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vale! Oh, qué guapo, ¿no? Ah, qué pena, estoy muerto. ¡Ay, coño! Joder, estaban saliendo muy bien los dos intentos, ¿eh? Ah, joder, tío, lo hago súper bien. Ah, ya está, tío. Me da rabia estas cosas, tío, algunos intentos súper buenos y... Ah, ya no, sí, mira. Realmente lo estaba haciendo muy bien. Sobre todo en el primero. En el primero quedaba en el granadero, ya está. Hombre, si este vuelve a venir por abajo... Ah, qué bien lo estaba haciendo, tío. Me da rabia, ¿eh? No sé, qué coja. Cuando sabes que lo estás haciendo bien y mueres. No, ahora ya no, tío. Los tiroteos buenos eran los dos primeros, tío. O sea, alguno de esos dos debió de salir bien. Pues no ocurrió, pues, nada. Ahora es cuando moriremos 400 millones de veces y ya está. Los buenos eran los dos primeros. Es así, no hay más. No hay más, tío. Esto es una ciencia exacta. O haces bien las cosas cuando tocan. No mal. Yo lo digo, o sea, yo lo dejo caer ya. Esto no lo vamos a pasar ahora. Ay, quiero subir arriba, tío. Para hacerme un lanzamisiles. Claro, sí. Nada, nada, nada. Los intentos buenos eran los primeros. Ya está. No, voy a repetirlo más. ¿Por el primero o el segundo? Ya está. Algunos de esos dos. No tengo granadas. Es una pena, tío. En serio. Es lo que hay. Ya está, es lo que hay. Es lo que hay. Ahí. 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 ¿Y dónde están las misiles, tío? Se ha caído abajo, creo. Claro. Pues pasa lo que pasa, eh. Me viene aquel, me va. Me funden ya. Nada, viene aquel. Supongo, se mira el ojo. Me mata a veces lejísimos. Es muy falso, pero bueno. Me empieza a ocurrir falsa. Ya, ya, un tipo de una escopeta matándome desde cerca. Es lo que os digo. Es lo que os digo. Los intentos buenos serán los dos primeros. Ahora van a empezar a ocurrir muertes de todo tipo. Van a empezar a ocurrir falsedades. Por ejemplo. Lo de la caída en lanzacohetes. ¿Qué cojones, tío? O sea, ¿qué cojones? ¿Por qué se tiene que caer en lanzacohetes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. No, tío. Demasiado movimiento ya, ¿eh? No sé qué hacer. Mira eso, tío. ¿Dónde está el tipo aquel, tío? ¿Dónde está el tipo aquel, tío? ¡Te pillé! No. Mira, tú no, por favor. Cualquier otro, pero tú no. Vale, queda aquel, de momento. Vale. Estoy en la mierda, pero bueno. ¿Cojo lanzamisiles? Es que no sé lo que viene ahora, así que a lo mejor lo dejo ahí. Si lo necesito ya lo cogeré. ¿Qué haces, Nate? Entra aquí con cuidado. Vale, sigue. Hay que mirar por cada esquina, ¿vale? Como si fueras un profesional en estas líneas. Tú ya sabes, Nate. Tú ya me comprendes, ¿no? Me comprendes lo que yo te... Ahí está. ¡Uy! Pues eso. Si no pasa lo que pasa. Que cualquier imbécil de traca me coge y me mata. Ah, pero me parece a mí... No sé si hay punto de control aquí. Ojalá. No sé. Vamos a intentar subir. Hola, bombillo. Hola. Venga, gracias por permitirme el paso, bombillo. Eres un gran bombillo. Sí, lo pas... Espera, un momento. Perdón, vale. Lo pasamos, el tiroteo este. Perfecto. Pues lo recordaba más complicado. No sé por qué. El Shaffer este, medio moribunda, ¿eh? Incluido a ti, mazo. Pero ¿cuánto cojones lo hirieron, tío? Los encontré. Si cuando estaba dentro de la torre estaba intacto. Si hubieran encontrado la piedra habría cambiado el curso de la historia. Tranquilo, tranquilo. Le preguntaron por la piedra y al no decirles nada... Se ha llevado la daga. Le torturaron de esta manera tan bestia. Ha ido a la torre. Tienes que detenerle. Intenta, intenta no moverte. Este monasterio esconde el camino secreto a Shambhal. Debes recuperar la daga. Encontrar el camino secreto. Y destruir la piedra antes de que se haga con ella. Drake. Tienes que tener fe. La fe. Si tú acabas de decir que todo lo que toco se va a la mierda. ¿Qué fe me puedes inculcar a mí de esa manera? O sea, te acabas de contradecir, viejo. No sé si te acabas de dar cuenta que tus palabras... Se pueden malinterpretar bastante, oye. O sea, la clave de este tiroteo estaba en matar rápidamente al de la escopeta... Y luego ir a lo loco a partir del lanzamisiles... Y con el primer lanzamisiles matar al del segundo lanzamisiles. Con un misil de ahí, una cosa así. Coño, ¿nos separamos? Qué raro que Elena no quiera acompañarnos en nuestra cruzada. A lo mejor la sutileza no es el punto fuerte de Elena tampoco. ¿No te has parado a pensarlo, Nate? Porque desde luego... O sea, tu sutileza es horrible. Vale, por ese punto de vista, ¿no? Por esa razón, por ese... Bueno, razón de tres. No sé por qué, parece que hoy me va el juego con menos retardo normal, además. O sea, ¿esta cuerda? Nos podemos hacer con un tesoro en el aire estando agarrados con las dos putas manos a una cuerda. ¿Cómo coño coges el tesoro entonces? ¿Con los pies? ¿Con la culata del arma? ¿Qué coño, tío? Estando agarrado una cuerda. Yo me quedo loco con este Nathan Drake. ¡Hostia! ¿Hay enemigos aquí? Sí, sí, míralo. ¡Hola! ¡Hostias! ¡Mira con este! ¡A lo loco! ¡Tú me hagas lo loco! Los disparos desde cobertura ciegas son muy útiles contra gente tan inútil como tú. Era un enfrentamiento bastante suave este, se ve. A ver... A ver, espera. Creo que es por las maderas de aquí abajo. Sí. Vale, suelta. En la cima de esta escalera creo que había un enemigo... Míralo. Al que podemos hacerle... ¡Jerónimo! Y ya. No se me ha caído su arma al suelo. ¿Qué hace de repente aquí? Pues eso, por ese punto de vista, por esa regla de tres... Elena sería... Menos sutil que nosotros o igual de... Poco sutil que nosotros. Porque nos ha acompañado en nuestra primera aventura. Gran parte del recorrido y supongo que se... Le habrán clavado... Ciertas... Ínfulas de la personalidad de Drake, ¿no? Así que seguro que la acaban viendo en algún momento. Es algo que quiero llegar, nada más. Ah, vale, espérate. Por aquí, a ver. Ajá, madre, ya está. Por aquí. Pensaba que nos íbamos a quedar todo olvido en el tiroteo. Eso soy sincero, ¿eh? Lo recordaba dificilísimo el tiroteo de la casa. Pero bueno. Supongo que todo tiroteo tiene su estrategia, ¿no? O casi todos, al menos. En este... Un charted más que en el uno. Porque si os paráis a pensar, un charted... ¡Sí! A los monstruos que vimos en su... Míralo. Los yetis, minotauros... No sé cómo llamarlos. Pero están como locos por matarlos, ¿eh? Hostia, es verdad que me van a disparar a mí también ahora los enemigos. De una forma un poco extraña, pero lo van a hacer. Y eso, hay muchísimos más tiroteos en alturas en esta entrega de la saga. Se utiliza muchísimo el factor... Alturas a la hora de construir muchos de los tiroteos en esta entrega. Y eso, o sea... Eso es un recurso que apenas se utilizaba en un charted uno. Apenas. O sea, los tiroteos siempre eran en escenarios planos y eso. Pero en alturas, tío. O sea, en alturas nada más. Mira cómo se esconden en las trincheras estas, cabrones. Quita de ahí. Quita de ahí, Nate. Quita de ahí, momento, Nate. Aunque sí que le he chaco un poco a esta parte del juego, que hay demasiado tiroteos seguido. Ok. Hay demasiado tiroteos seguido. Bueno, vale. Hay demasiado tiroteos seguido. Y ahora estoy aquí abajo. Por la cara, ¿sabes? Estoy aquí. Aquí. Este tiroteo es complicadete, porque... Bueno, ya veréis. Hay que hacer una cosa, sí o sí, para hacerlo bien. Se le dio pensaba una cosa que no es tal. Que aquí hay gente con armas muy poderosas. Hay tíos con Gatling, creo que era el mayor problema aquí. ¿Qué? Vale, eran dos tíos con escopetas. No eran tíos con Gatling. Me equivoqué. Solo que varios de estos. Uf. Por eso es el lanzaranadas aquí, es verdad. Hay unos tiroteos dificilísimos en esta punta del juego, tío. Pero Dios, esto de combinar los enemigos normales con... Mira, mira el lanzaranadas ahí. Ya lo veo, ya. Mira. Hostia, cabrón. Vale, me ha puesto estado catatónico. Ay. Qué difícil es este tiroteo, en serio. Porque vienen todos juntos. No es que vengan solamente los blindados y ya está. A ver si estoy notando más lo del retardo, ¿eh? De todo un bobo. A lo mejor lo noté menos en la casa por tener menos carga de detalle el escenario. Puede ser, ¿eh? Hostia. Joder, quería salir de ahí, tío. No me dejó el juego. Vale. Esta parte es mortal de necesidad. Y bueno, a eso... Solo, solo puedo... Mira. Cabrón. ¿Le di? ¿En serio? Guau, cabrón. Bueno, me ha matado, en serio. Quedé todo aquí, tío. Hostia, ¿en serio? Más falso. O sea, un granadero viniendo aquí. Ah, pues vale. No sé. ¿Hago corrido? ¡Oh! Quiero hacerlo bien, de verdad. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, recarga! ¡Nope! ¡Nope! ¡Oh, sí! ¿Cómo os quedáis? Acércate un poco, por favor. Acércate un poquito. Aquí estás bien, ahí estás bien. Ahí estás bien. ¡Oh, queda otro, tío! ¡Oh, qué potra! ¡Buah! ¡Quedan más, creo, tío! ¡Buah! Vale, dime que quedaba ese nada más. Por favor, sí. Creo que sí. O no. No sé. No me acuerdo. ¡Sí! Vale, quedaba... ¡No! Sí, sí. Quedaba ese solo. Yo quisiera ver a esos ahí de repente. Vale. Esa es la clave de este tiroteo, tío. Hacerse con un arma poderosa rápidamente. He tenido una suerte, pero, pero... Crucial aquí a la hora de venirme el tipo de lanzagranadas. Sí, sí, sí. Definitivamente se ha ayudado. El segundo tipo de lanzagranadas me ha dado la vida en el tiroteo este. Bueno, me quedo con el lanzamisiles. Porque creo que ahora viene otro tiroteo... Que seguro que Elena no se encontra... Puería. Más monstruos por arriba, creo. Vale. ¿Pasas? Si Elena no puede ayudarte, mi niño, pues oye... A otra cosa, tío. Tiro, tengo que ir aquí también. Eso es lo malo de esta parte. Tiene demasiados tiroteos seguidos muy difíciles, ¿eh? O sea, sí, dos y yo, todo junto. Aquí hay un tipo con Gatling, creo, aquí abajo. Míralo. Pero como tengo esto, a lo mejor lo puedo matar sin llegar a coger nada. A ver. Eso. Hay más armadas tochas por aquí. Creo que era por aquí arriba. Pero claro, para llegar a ellas, imagínate. ¡Ay, mierda! Habían dos, por cierto, como mínimo. Que eso se me había olvidado comentarlo. Creo que estaba ahí abajo, en la zona esa. Creo que se les puede esquivar y coger el arma primero. Si vamos por aquí arriba, creo que era. Yo esto lo tengo vigente de cuando me pasé el juego en difícil, ¿sabes? Y digo, hostia, ¿cuál es la mejor forma de superar este tiroteo, tío? Si es que hay alguna. La hay y sería coger un lanzamisiles. Mira. Aquel lanzamisiles ahí abajo. Voy a matar al tipo este con sigilo también. Ayuda. Otro lanzamisiles. Ahora tenemos una bala más. Tres balas, ese es el límite. Vale. Eso no. Tenemos una Adlin aquí también. O sea, nos ponen cosas, ¿no? O sea, el juego... Nos pone cosas. No es que... No te vamos a dar re... No, 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 no. Hijoputa. No, hombre. O sea, fújate. ¿Os acordáis del tren? Nos vimos ahí por primera vez. No mal. Ahora cojo la Adlin, tranquilo. Batalla de Adlin, tío. Batalla de Adlin. Hola. Me voy a matar a base de Adlin. Y ya está. Pero ahora vienen más, creo. Esa es la mierda. O sea, esto no se reduce a estos dos. Me jode esto, tío. O sea... La peña padre aquí. ¿Dónde está Adlin, tío? No, pues nada. Estoy muerto por no tener la Adlin en su sitio. Básicamente. No sé dónde coño ha caído. Estaba bien diseñado el tiroteo hasta que me he dado cuenta de que Adlin no está aquí. Pero bueno, más o menos es eso lo que hay que hacer en el principio del combate. Luego ya se vería. O sea... Muertísimo. Quería salir de la cobertura. O sea, es la mierda, tío. O sea, deberían de poner los dos tipos estos y ya está. Se acaba el tiroteo. No se exceden, tío. Se excede un huevo. O sea, el tiroteo está perfecto como está planteado en el inicio, tío. Luego ya lo demás es como relleno. ¿Me explico? Es relleno, pero... Pero a lo bestia. Ya está. Una pena, pero... Coño, sube. Vale. ¿Así? O sea, lo estáis viendo. Es que no... No sé. No me... No me lo estoy inventando yo. No, 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 no. Me parece el tipo... Y sigue vivo que él, ¿sabes? Y le metió dos cohetazos en su puto culo. ¿Cuánto más cerca mejor? Hostia, ¿en serio, tío? Oh, aquí tengo más misiles. Y ahora... ¡Joder! Ahí. ¡No me doy, tío! ¡No me doy, eh! No sé. ¿Qué ocurre? ¡No me doy! ¡No me doy! ¡Es imposible! Dios mío, puedes subir, por favor. Bueno, me van a matar, pero bueno. Yo qué sé. Es que no les doy con la Apli. Es extraño, tío. ¿En serio, tío? Esto es criminal. Está el tío ahí, está el tío ahí, nada. Muerto. Y me han muerto, ¿qué? Yo qué sé, majo. Tú sabrás. A mí no me eches todas las culpas. ¡No, tío! Por favor. Refúgate aquí. No seas... Pelotudo. En serio. Bueno, vale. Uno menos. ¿Dónde está el otro? Vamos a quedarnos por aquí, si puedo. ¿Dónde está, tío? Oh, míralo ahí. No, 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 no. Mierda, puta. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está la ventana? ¿Dónde está? ¡Míralo ahí! ¡Hajoputa! ¡Bien! Creo que será el último Creo, ¿eh? Creo que era el último, ¿eh? Creo que era el último Hijo de la gran puta, el último Porque es que es el El último es el que abre la ventana Y el que me permite continuar Hay que ir por ahí arriba Pero a ver cómo alcanzo ese sitio Me quedo en lanzacohetes, ¿mejor? Creo que sí Yo que ti... ¡Aaah! ¡Suéltate! Vale, gracias Intensión apocalíptica, tío Mucha A ver Quiero continuar Con el transcurso De la aventura A ver La, 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 la La, la Por la ventana Aquella, es Por la ventana Aquella A ver cómo llegamos Vamos a ver otro Tengo desactivado Lo de los consejos Por cierto Pero es que me sé Todos los caminos De este juego Eso creo A ver Sí, vale Está Hala Me voy a llevar A lanzacohetes Por lo que pueda pasar ¿Vale? Hijo puta Tenía nada de ser Cinco de estas Vale, vamos Yo no me mate En uno de los últimos saltos No sé ni cómo, tío O sea Eso Ocurrió Porque la Virgen María Lo quiso Todo el mundo se entera Tarde de la existencia De estos animales Sully antes igual Ahora Elena Ah, no, coño Sully era en un charte de uno Con los españoles Yo no me había olvidado De eso Vaya tiroteos, tío ¿Qué es eso? Hay tiroteos Que se sienten Hasta alargados De una forma Artificial En esta parte ¿Sabes? Creo que ahora Va a venir un momento Más tranquilo Aunque no me acuerdo bien Coño, pues entonces Estate en silencio Realmente No hables, ¿no? No me deja continuar El juego Ahora, vale, vale Era como una especie De mini secuencia Venga, Nate Siéntete como un mini yo Haz las acciones Correctamente En su forma Y tiempo debidos Hombre, pues estamos Logrando avanzar Muchísimo más De lo que cabría Esperar en este vídeo Así os lo digo Aunque el capítulo 22 Todavía sigue en curso ¿No? O sea En cuanto a progreso De capítulos De momento nada Bueno Hemos empezado el vídeo Empezando el capítulo 23 He estado mirando La lista de capítulos Que hay en el juego Y creo que hay 26 Aunque tampoco estoy seguro Del todo Es el lucharte Que más capítulos tiene De los de Playstation 3 No sé si El lucharte 4 Tiene más o menos O sea, no lo sé Pero este tiene No es No es poco No es poco Es el lucharte más largo De la saga Y creo que ya lo dije Cuando comencé Sí, sí, sí Aquí hay un puzzle, tío No me acuerdo Esta parte No me acuerdo Sí A no ser que haya Un tiroteo primero No sé A lo mejor Hay un tiroteo primero Esto me recuerda A la parte Donde encontramos a Sully En un chart de uno, tío Ya tiene adaga, tío Uy, pensaba que se lo iba a clavar Y todo Qué raro que diga eso Y no lo mate, tío Este tío Menudo capullo Lo veía yo con mucho más mordiente A la hora de tomar esas decisiones Tan Malignas Está Chloe ahí, tío Con él Vale Piensa, Chloe Piensa Vale, no Creo que no hay ninguna lecha Lucha previa al puzzle Lecha Eso me pertenece Una gran altura Por esa caída Nate Sí Márchate Dame la daga Volverán en cualquier momento Chloe No me obligues a quitártela ¿Cómo voy a explicarles Que ha desaparecido? Ya se te ocurrirá algo Como siempre Oye Que se me cayó por un precipicio Y ha quedado enterrada Bajo la nieve No sé en qué posición exacta Ha quedado ahí Enterrada La pobre daga Acaba con ese hijo de puta ¿Os imagináis? Tiene Deja que me lo piense La cara la apuesta Capítulo 24 creo ya ¿No? Ah no, pues no Sigue siendo el 23 Son capítulos largos estos Pero ¿Pero qué había que hacer aquí, hombre? Uy, las texturas A ver Deja que pasen las páginas Para encontrar el punto exacto Vale, es esto Aquí Estos animales Estos símbolos Aquí Es como un triángulo Un círculo Un cuadrado Y un medio círculo El de arriba Que está en verde Vale, luego tienen que ver Los símbolos de la pared Creo que era así Vamos a seguir Pasando No, esto es por Puzzle más adelante Sí, sí Nos dan las pistas De puzzles Que van a venir Más adelante Y todo Vale, está el tigre ese Está medio roto El muro Donde está el príncipe Ah, vale Ah, vale Ya me acuerdo Vale, vale, vale El tigre Hay que mover Esas Balanzas Esas especies de balanzas Ahí Estos círculos El suelo Teniendo en cuenta El color Y La figura de la pared Vale El tigre Lo está diciendo Nate Sí El tigre al verde Vale Y al verde Hay que mover Esta Esta pieza de aquí Vale Es fácil Es muy fácil De hecho El short Que tiene los puzzles Más difíciles Yo diría que es el 3 Ni este Ni el 1 El 3 Vale Ya nos pone el botón Triángulo Para colocarla automáticamente Vale Esta está bien Vale Y ahora Ahora las demás La serpiente Es la blanca Creo Y había que moverle El círculo No El círculo Hombre Aparece como el símbolo De una pieza De un juego de mesa O algo de eso En la pantalla Del juego No sé Mola un puzzle Tío Después de tantísimo Tiroteo complicado La verdad A ver si Vale Y Ahora el del fondo Que es una especie De león Un grifo Creo que es El grifo Creo que es el color No Espérate Espérate Es esta de aquí El color Como anaranjado ¿No? Vale El color anaranjado Es El cuadrado Vale Va aquí Vamos Vamos Este es el cuadrado Vale Perfecto Ahí tú puedes Ney Venga Tú tienes una fuerza Endiablado Si has sido capaz De sujetar puertas De un tamaño abrumador Y de lanzar chicas A escaleras Incendios Y demás Para pernalias ¿Por qué no vas a poder cargar Estos bloques Que aunque parezcan de titanio No sabemos que los puedes cargar Bueno El que queda Va en la que queda Ya está No hace falta mirar más El diario Así que Tacho Que guapo Como fruncen Los dientes Y el de Cuando va a cargar algo A peso Gran detalle Ese Si señor Vale Esto debería estar ya A ver Si Uuu Ah que tenía una segunda parte Uuu Uuu Vale A ver El triángulo Color rojo Vale El color rojo Va Vale Lo estoy viendo Es el del medio En la página de la derecha ¿Lo veis? Arriba Ese Es el que va A ver No me acordaba Que tiene otra parte O sea no Creo que es este 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 Dejalo así Vamos a mirar el diario Juraría que es así Juraría que es así Siguiente Son cuatro cilindros De estos Vale Este es el cuadrado Por lo tanto Por lo tanto Es el amarillo Vale Con el ganchito ese Por la izquierda Vale Ya está Es Este Perfecto No 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 Mierda Mierda No 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 Pare Siga Lo sé Lo estoy haciendo así El verde Vale El verde con el relleno este Que tiene por la parte Inferior izquierda La pieza Espérate No 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 Sigue sigue Una más Ya Ahí Creo que es esa Y la última Es la serpiente Que tiene Esto de color Sin color Vale Vale Que tiene el rombo encima Se supone A ver Este Exacto Perfecto Ok Vale Creo que el puzzle Ya ha terminado Vamos a clavársela A la daga ¿Por qué no? ¿Os imagináis que Nos la hubiera dado? No podríamos resolver No podríamos resolver La parte final del puzzle Y nos quedaremos Encerrados en esta sala Para siempre jamás Viendo pasar los años Y nos convertiríamos En un yeti de esos Y todo sería el garete Esto es como una especie De escalera Pero con cornisas Y ya está Así es fácil Este puzzle Se acabó Tirolina Me acordaba Que había una tirolina Aquí Uhhh Los yetis Por suerte Creo que no nos atacan Nunca Creo Pero por lo menos No aquí En la zona De la nieve Esta y tal Así que es un poco No 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 Uy De milagro Tío Ese salto No me acordaba Que voy a hacer Algo de plataformeo Aquí Vale El siguiente tiroteo Lo dejamos Vale Aunque creo que hemos hecho Más que suficiente En este vídeo No ha estado nada mal Este avance Que raro Que no lo hayan descubierto Como ha llegado ahí Si que la descubran Vale Este es el tiroteo Creo Vale Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras Si señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos Uy Hola Nos veremos Con la revista Hola No Bueno El siguiente vídeo Adiós